Ama tus lunes y amarás tu vida. A veces las personas que tú piensas que están en la mejor situación están pasando por alguna de sus tribulaciones más fuertes. Entonces, yo esta semana te invito a que siempre que tú puedas apoyar a alguien que tú no sepas cuál es su situación, siempre que tú puedas estar ahí para alguien date la oportunidad de estar, porque tú podrías marcar la diferencia en la vida de alguien, a veces ni tan siquiera saberlo. Así que siempre que tú puedas, está ahí para las personas. Si está en tus manos, ayuda, ayuda. Si puedes estar presente, está presente, porque tú podrías ser la sonrisa de alguien que te necesita. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños, desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vas a la cama todos los días puedas deciros yo. ¡Ganemidia!